Bañando, moví las puertas del baño pues, moví las puertas como las cortinas, pero las cortinas son de fierro, y en cuanto las moví, que truena una cortina de vidrio, y se quebraron todos los vidrios, se quebró la cortina y me cajeron todos los vidrios en mis pies, en mis manos, si supieran como ando, me encajeron aquí en el pie que... No dejaba de salir, ya saben qué. Milagro, cabrón, que te bañaste con eso de que no te gusta, en Las Vegas estuviste tres días sin bañarte, güey, o sea, qué asco, güey, Las Vegas con el calor que hace todo sudado, o sea, no mames, pero bueno, lo puerco no se te va a quitar. Las cortinas no son de aluminio, güey, de fierro, no sé qué dijiste, son de vidrio, tienen aluminio, pero alrededor, güey. Pero bueno, una pregunta que tengo y siempre me la he querido hacer, ¿por qué siempre sales con tu mamá? Es que me salió mucha, mucha, ya saben qué, se dice sangre, cabrón, sangre, así, así de fácil. El otro día, es que, el ro, el ro, ¿saben lo que estoy diciendo? El robo, cabrón. O sea, no mames, ¿por qué no dices las palabras completas? Pareces pendejo cada vez que dices esas pinches mamadas, güey. Gracias.